Esta es la última versión del launcher de HyperOS, la versión release global la que todos podemos utilizar y en este video te voy a enseñar si es compatible con tu teléfono de la serie Redmi Note aquí yo ya lo estoy probando en este dispositivo de Xiaomi y si quieres saber que tal va, pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y como te dije al inicio, esta es la última versión del launcher del sistema y lo estoy probando en un teléfono con MIUI y ahora lo vamos a probar también en el Redmi Note para ver si es compatible o no y que tal va Quiero mostrarte que no es una captura de pantalla, sino que es la versión del launcher que yo estoy utilizando y vamos a ver que tal va, ahí ustedes pueden ver cuando ingreso a alguna aplicación y salgo, está funcionando bastante rápido Una de las cosas que yo suelo mover para que vaya un poco más fluido como te enseñé en el launcher de Poco es que tenemos que ir a la opción de pantalla de inicio y dentro de tasa de velocidad nosotros modificarla de lenta que es desde donde nosotros nos viene, ahí puedes ver que las animaciones van un poco más fluidas sin embargo van un poco más lentas también y demora un poco en abrir sin embargo si nosotros vamos a la pantalla de inicio y modificamos de lenta a rápida vas a ver que funciona un poco más fluido, ahí tú lo puedes notar y puedes ingresar a las aplicaciones de manera más rápida cuando tú ingresas y la animación aún no ha terminado pues la otra aplicación te va a lanzar un poquito de error como es este caso, te das cuenta cuando yo ingreso al Chrome aparece rápidamente sin hacer la animación y es porque todavía no terminaba la animación de las configuraciones pero si yo ingreso cuando ya terminó la animación todo va a funcionar normal es algo que está fallando quizás un poco o falta un poco corregir de todas maneras no creo que nadie vaya tan rápido de una aplicación a otra de todas maneras la multitarea va a estar funcionando bastante bien como lo puedes ver no hay ningún problema ahora no he encontrado ninguna falla dentro de este dispositivo el que estoy utilizando para este ejemplo es el Xiaomi 12T Pro tiene un buen procesador y quizás por eso está funcionando también bastante bien estas son las características del dispositivo MIUI 14 Android 13 y no tengo HyperOS aún, no he actualizado y está funcionando perfectamente pero una de las cosas que preguntan es cómo está funcionando en otros dispositivos como por ejemplo el Redmi Note 11 y aquí lo vamos a poner a prueba voy a descargarlo rápidamente junto con ustedes les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video le damos tap en descargar y descargar de todos modos si es que les aparece muy bien, vamos a instalarlo directamente desde aquí, desde el Google Chrome y ahí ustedes pueden ver ya pasó las opciones de seguridad eso significa que es una aplicación sin riesgo y le vamos a dar tap en abrir directamente recuerda que cuando es el launcher o algún plugin no abre absolutamente nada tenemos que salir y la primera vez que entremos al launcher va a dar un poco de lag y vamos a ver si es así, ahí está es lo primero que suele pasar, no hay ningún problema si es que continúa así es que sí hay problema pero vamos a verlo, de momento creo que funcionando bien wow, por aquí me saltó una actualización del dispositivo sería genial si actualizaríamos a HyperOS espero, que versión es la que me viene la 4.0.5, ya lo voy a dejar descargando mientras seguimos viendo que tal va el launcher desafortunadamente no lo siento que vaya tan bien así que ahí ustedes pueden verlo pueden verlo, este launcher solamente funciona para teléfonos con MIUI recuerden esto, solo para teléfonos con MIUI no para los teléfonos de poco desafortunadamente aquí dentro de pantalla de inicio como ustedes pueden ver no me viene la tasa de animación estoy buscando para modificarlo a más lento o más rápido sin embargo no lo encuentro por ningún lado ahí ustedes pueden ver chicos que yo primero estoy poniendo a prueba las actualizaciones porque en ese teléfono me puede ir bien pero es un teléfono con un procesador mucho más alto y en los teléfonos de la serie Redmi Note desafortunadamente no está funcionando bien así que no les recomiendo instalar chicos a pesar que este dispositivo también tiene ustedes pueden ver Android 13 y MIUI 14 no les recomiendo instalar en teléfonos de la serie Redmi Note si tienes un teléfono de la gama más alta aquí si lo puedes instalar o también en teléfonos como este que es de la misma serie Xiaomi 12T Pro y Xiaomi 13T aquí está funcionando en estos dos dispositivos bien sin embargo en los teléfonos de la serie Redmi Note no esto es lo que otros canales quizás no te comentan lo ponen a prueba con sus teléfonos personales que por lo general son de la gama alta pero se olvidan de probarlo en los teléfonos de la gama media y cuando tú lo vas a instalar te salen los errores y terminas dañando a tu dispositivo valoro mucho que veas mis videos y sé que tú pones a prueba en tu teléfono personal y no quiero que se dañe así que recuerda esta actualización no está disponible no está funcionando bien en los teléfonos de la gama media de todas maneras les voy a dejar el link para aquellos que quieren probarlo en sus teléfonos con procesadores un poco más potentes aquí en la descripción del video tú lo puedes probar sin embargo a los dispositivos de la serie Redmi Note 11 hacia abajo no les recomiendo ponerlo a prueba como pueden ver está fallando no está yendo bastante bien ni siquiera abre el Google Chrome y cuando se desliza está haciendo un efecto bastante feo ahí ustedes lo pueden ver no no definitivamente no instales en tu teléfono de la serie Redmi Note aquí voy a dejar actualizando y si te gustó este video y te fue útil no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao